Bienvenidos a su programa A Fondo. Aquí abordamos los temas de realidad nacional, de educación, universitarios, de investigación, pero con un enfoque diferente. Nuestro único propósito es proporcionarle al público universitario y a los hondureños en general una mirada diferente de los temas que aquí abordamos. Hablar de Matías Funes es querer sintetizar en una sola persona diferentes facetas a las que un ser humano puede aspirar. Fue filósofo, escritor, analista, aspirante presidencial, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, diputado al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, dirigente estudiantil y un sinnúmero más de etapas en las que dejó alma, vida y corazón. Nació un 24 de marzo de 1952 en un hogar formado por Matías Funes, un escritor que tuvo que embarcarse para hacerle frente a sus necesidades más básicas, hecho que le permitió escribir uno de sus libros más leídos, Rosa Náutica. Su madre fue Lucila Valladares de Funes, profesora de matemáticas y sus hermanos Lucila y Ana Dolores Funes. Fue catedrático en Centro de Enseñanza como los Institutos GREG, Cultura Nacional, Alfonso Guillén Celaya y la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Luego se desempeñó como catedrático de Historia Económica en el posgrado Centroamericano de Economía y Planificación del Desarrollo, catedrático y jefe del Departamento de Filosofía de la UNA. Se dedicó también al ejercicio del periodismo, al formar parte del programa A Dos Voces que se transmite por la radioemisora HRN y en una ocasión dijo, Honduras necesita de periodistas que velen por el interés general, periodistas que canalicen el reclamo popular, porque si no se canaliza el reclamo popular, el desencanto aumenta y la democracia tambalea. Periodistas, cumplan con su deber, Honduras lo necesita. Para abordar este tema tenemos a dos distinguidos invitados con los cuales pues abordaremos sobre la vida de este hombre Matías Funes Valladares. Se trata de José Filadelfo Martínez, amigo personal de Don Matías Funes, bienvenido a los que cariñosamente lo conocemos como Chepito, bienvenido Chepito. Gracias Frank, es un placer estar aquí y poder hablar de Don Matías Funes Valladares. Así es, y Alan Fajardo, otro también amigo y colega de Don Matías Funes, bienvenido Don Alan. Bueno, recuerdos hay miles, recuerdos hay miles. Yo lo conocí en mi etapa de periodista y en la cual pues siempre encontramos esa apertura con él para las entrevistas, para asistir a programas. Aquí compartió con usted, Don Alan, hablando de la autonomía de la universidad. Así es. ¿Cómo lo recuerda? Chepito, ¿cómo lo recuerda usted a Don Matías Funes Valladares? Mi esposa me decía anoche, pucha, nos van a hacer faltas las reuniones que hacíamos en casa o en casa de él y el centro eran los chistes de Matías. Fidel Ernesto creo que le dio un poco de la vena a él porque ya le he escuchado un par de buenos chistes a Fidel. Sí, eran sus chistes y era ocurrente, era ahí sobre la marcha, era un irreverente, hacía chistes de todos, sobre todo y especialmente del mismo. Empezando por él mismo. Empezando por él mismo, Matías. Estábamos recontando el chiste este de Choluteca, ¿verdad? Que él se encargó de difundirlo. Y dice, bueno, dice, yo con mi vena de sociólogo, dice, fui a un pueblo de Choluteca y en eso pasa un hombre que seguro en una borrachera, dice, le habían dado un machetazo en medio de la cara, dice, y le había quedado la cicatriz así cruzada los ojos. Y después me di cuenta que le decían tantos porcientos. Y se acerca de una señora y le dice, señora, le dice, yo veo que en este pueblo todo el mundo tiene apodos, y le dice, ¿y a qué se deberá eso? Le dice, ni te importe ya saber por qué cara de candado. Y él mismo, si él no lo hubiera difundido, nadie se hubiera dado cuenta. Sí, Matías, era único. ¿Usted, don Allen? Bueno, yo lo conocí a temprana edad porque él fue alumno de mi madre, profesora del Instituto Central, profesora Marta de Fajardo, y ella le asesoró su tesis, antes se le daba mucha importancia a la tesis en secundaria, en bachillerato, y él hizo su tesis sobre la vida y obra de Alfonso Guillén Zelaya, que es una tesis, a mi juicio, publicable, ¿verdad? Porque, y nos devuelve un Alfonso Guillén Zelaya que no conocemos, ¿verdad? Uno tiene un conocimiento muy superficial. Él tuvo una gran pasión por investigar y publicar sobre grandes hondureños, ¿verdad? Por ejemplo, quizá la obra cumbre de él es la biografía de Valle, donde hace toda una reinterpretación del Valle, porque siempre los sectores más conservadores lo han querido acaparar, ¿verdad? Y él era un hombre que estaba en comunicación y a tono con el pensamiento más avanzado de su época, ¿verdad? Entonces, si bien también tenía pensamientos que ahora lucen como conservadores, pero que en su época eran muy avanzados. Entonces, yo lo recuerdo así como dice aquí nuestro colega y amigo conocido como Chepito, ¿verdad? El famoso y popular Chepito. La característica peculiar de él era el sentido del humor que él lo aplicó mucho al ámbito, él se movió en un ámbito intelectual, académico y un ambiente político partidista, ¿verdad? Y ya al final de su vida incursionó en algunas tareas de Estado, como en la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, junto con Víctor Mesa y con Casco, ¿verdad? Sí. Pero esa característica de él, del humor político, de la ironía, de la sátira que lo aplicaba, como decía también Chepito, empezando por él mismo, era el sello particular. Yo a muy pocas personas conozco en la historia de Honduras, quizá el fundador del Chilillo, este hijo de Julián Suazo, pero es una lista corta que le sobran dedos de la mano para ver a la gente en la historia de Honduras que ha tenido un sentido del humor político como lo tuvo nuestro amigo Matías Funes. Sí, fue un estudioso de Valle y de Francisco Morazán, creo, también. Fueron dos de sus personajes de nuestra historia que él se centró en estudiarlo bastante. Si hablamos de su filosofía, si hablamos de la literatura, estaríamos metiéndonos en un campo bastante extenso. Yo leía que él decía que los libros más gruesos se los leía en un día y que los más delgados los dejaba para la noche. O sea, tenía eso de devorar prácticamente los libros. Que cosa que heredó de Matías Funes, Cárcamo, el padre que es famoso por su obra Oro y Miseria sobre la minería en Honduras y Rosa Náutica. Últimamente se menciona más Rosa Náutica, pero en la novela social de Honduras descuellan dos grandes obras que son la de Ramón Amayamador, que fue Prisión Verde, que escribió otros también de Estacamento Rojo, pero Prisión Verde es como la obra cumbre más conocida, y Matías Funes, que ahora le decimos Matías Funes Padre, que era Oro y Miseria. Que yo pienso que la desaparición física de Matías debería ser ocasión para que alguien, y le escuché algo a la rectora, algunas ideas, a la rectora Julita Castellano, de ser algo con relación a la memoria de Matías, ¿verdad? Y una de las cosas que se podría hacer es escribir su biografía, y también que retrata una época, ¿verdad? Porque él, a pesar de que él fue un, digo a pesar, era un profundo conocedor del marxismo, él militó en el Partido Comunista de Honduras, pero es muy interesante que jamás perdió la capacidad de interactuar con gente de diferentes corrientes políticas, ideológicas, y de buscar la concertación de acciones en favor de Honduras, ¿verdad? Que cosa que no se puede decir de todo mundo que participa en política, esa capacidad de concertar y de buscar lo común, lo que se comparte por arriba de lo que nos diferencia. ¿Usted compartió bastante en la campaña política cuando él fue candidato presidencial por el Partido Unificación Democrática, que, dicho sea de paso, fue uno de los fundadores? Sí, de hecho, me cabe el mérito de haberlo convencido de que fuera, se lanzara de candidato presidencial. Sí, no quería él, ¿verdad? No, no quería. Muy característico, él era un hombre muy humilde, ¿verdad? Y yo lo repito, entre otras razones, me dice, es que, ¿sabes? A mí me gusta caminar y ha sudado, dice, pararme en una pulparilla y tomarme una cervecita bien helada. Y haciendo hombre público no voy a poder hacer esas cosas, me dice, sí, la gente me va a ver. Pero era un hombre así, muy humilde, ¿verdad? Porque nosotros iniciamos la campaña prácticamente sin recursos. Por ejemplo, cosas que yo repaso de Udeba. En esa primera etapa de Udeba, Udeba pudo atraer, por ejemplo, líderes regionales como don Filiberto Izaula. En La Paz. Hilario Barahona allá en Culmí, don Jacobo Flores en El Paraíso, estaba también otro, bueno, el mismo Oscar Mejía allá en Santa Bárbara, en Colón, teníamos allá unos buenos dirigentes, Carlos Escaleras, Carlos Luna. En Colón. Sí, Carlos Luna. Que lo mataron. Sí, sí, sí. Pero en el caso, por ejemplo... Muy vinculado a los jesuitas, creo. Sí, en el caso de don Filiberto Izaula y de don Hilario Barahona, que eran políticos vinculados a los partidos tradicionales, fue el encanto de Matías. Yo recuerdo que los amigos de La Paz nos dijeron, miren, aquí hay un señor que quiere ser candidato. Y fuimos con Matías y fue amor a primera vista, ¿verdad? Y ambos sin renunciar a su perspectiva política. A su identidad. A su identidad. Ahora, luego cuando se dio los problemas internos en UD, y tuvimos que... Bueno, UD tomó la decisión de expulsar a don Filiberto. Por un asunto de una franquilla de... Sí, sí, sí. Matías no estaba contento con eso y conversábamos que no supimos cómo manejar las relaciones con personas que no coincidían, digamos, con la mayoría dominante vinculada al marxismo en UD. Y él decía, tenemos que aprender a conciliar con personas que son líderes naturales, que están interesados en hacer cambios en el país y que no saben cómo y esperan que nosotros hagamos eso. Él tenía esa visión, ¿verdad? Y que lamentablemente fue una de las cosas que empezó como a resquebrajar el proyecto de UD, que no supimos interpretar, ¿verdad? Cómo potenciar esos liderazgos que a nivel regional el país tenía. Yo le comentaba a Frank que yo coordinaba varios equipos y uno era el equipo de comunicación. Y una de las primeras tareas era cómo hacíamos de figura, de Matías, una figura nacional. Y ya en la primera etapa de la campaña de UD, Oscar Mejía nos invitó allá a Santa Bárbara. Pero antes teníamos que pasar por San Marcos. Y nos paramos en el parque central ahí de San Marcos. Y pasó un cipote. San Marcos de Santa Bárbara. Santa Bárbara, sí. Y pasó un cipote y le dijo, ¡Adiós Matías! Entonces nosotros dijimos, ya está cumplido el objetivo de la campaña. Ya era un hombre muy conocido. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, con la prensa, eso que comentaba con usted. Pero dimos entrevistas en condiciones realmente de... Y Matías nunca se quejó, ¿verdad? Lo de él era atender el deseo de los periodistas de poder obtener su opinión. Y siempre estaba muy dispuesto a dar entrevistas. Siempre fue bien accesible con los medios de comunicación. Él no le importaba si estaba en su casa o si andaba en la calle. Uno le decía, estoy en tal lado, si quiere, venga hacia acá o donde usted me diga. Si estaba enfermo también. Sí, también, también. Y había veces que no contestaba el teléfono y entonces uno ya se extrañaba. Entonces, a los días que ya lograba contactarlo, sí, es que estuve un poquito ahí resentido de salud, pero ya estoy aquí otra vez. Y esa faceta es bien importante para reflexionar cómo se ha perdido el concepto mismo de humildad, ¿verdad? En Honduras ahora humildad es sinónimo de pobreza. Dice, es un señor bien humilde, quiere decir que es un señor bien pobre. Sí, exacto. En Honduras ya humilde, lo que significa en el diccionario, académicamente, humildad, en filosofía, en ética. Humildad ya en Honduras perdió esa connotación, ahora es sinónimo de pobreza. Y sin embargo, Matías Funes, que era un hombre de nivel de estrato medio, ¿verdad? Toda su vida, nació en un hogar de estrato medio y siempre se mantuvo en diversas capas del estrato medio. Sin embargo, y llegó a tener cargos de alta significación política en la escala de prestigio de Honduras. Sin embargo, él jamás perdió su sentido de humildad, ¿verdad? En el sentido clásico de la palabra, la modestia, la humildad, ¿verdad? Sí, siempre fue bien ponderado, lo siento yo, en todos sus... Sí, respetuoso, porque aunque, como decíamos, Extracámara, en su sentido del humor no quedaba títeres sin cabeza, empezando por él mismo y sus amigos más íntimos, pero sin embargo, eso no era faltar al respeto. Todo, ¿verdad? Dentro de su concepción, ¿verdad? Era una persona que despertaba mucha filia y muy poca fobia. Exacto, los que llevaron la clase de filosofía en la Universidad Nacional con él, lo recuerdan como un maestro en toda... Estudiante de secundaria. Sí, su dimensión. Exacto, un maestro en toda la extensión de la palabra. Y al fin lo dije. Sí, vamos a hacer una pausa, al retornar continuamos con este tema, hoy que le estamos rindiendo un tributo a don Matías Púnez Valladares. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les señalábamos, estamos con un programa especial en a fondo, en honor a don Matías Púnez Valladares. Les señalaba anteriormente que estaba buscando las noticias cuando fueron publicadas en las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, alguien en la página del Heraldo escribió ¡Qué bonito irse de este mundo dejando una bonita y respetable imagen! ¡Que en paz descanse, maestro! Otro dice que de Dios goce, gracias por tanto que hiciste en este hermoso pueblo hondureño. Un intelectual y un gran analista, dice Daisy Acosta. Lizeth Reyes dice, increíble, pero somos de la muerte. María Ogracia Mejía de Erazo dice, un ser sin igual, don Matías Púnez, descanse en paz. Honduras ha perdido a uno de sus mejores hijos que ha dado nuestra patria en los últimos tiempos. Otro dice, que Dios lo tenga en su gloria. Un maestro, un intelectual, gran analista, político, que en paz descanse. Bueno, y así hay una gran cantidad de mensajes que la gente expresó a través de las redes sociales y continúa expresando en las redes sociales. Esta solo es una muestra de quién era don Matías Púnez, ¿no? Y yo, fíjese que, del pueblo hondureño, a mí me impresiona las reacciones de todos los medios en general. Y la conclusión a la que yo llego es que el país está urgido de esos referentes. Es decir, no es casual que todos estemos consternados por la muerte de Matías y todos estemos diciendo, bueno, el país ha perdido a alguien con esas capacidades de las que hablamos anteriormente. Es decir, en primer lugar, reconociendo que el oficio del político es estar pendiente de las preocupaciones humanas más fundamentales que tenemos como grupos. Pero además, partiendo de que somos seres humanos, somos personas. Y hay que ver la política en función de los intereses de esas personas. Y que para eso se requiere la ética. No puede haber ejercicio de la política. Cualquier cosa que se haga y que se le nombre política, pero si no está vinculada a la ética, no es política. Yo creo que esto es importante rescatar. El oficio de la política vinculada a la ética. Y la ética centrada en lo que la Iglesia Católica define como el bien común. El bien común. Y ahí entonces las personas como Matías, que encarnan eso, ¿verdad? Esa preocupación por la justicia social y por el bien común. Entonces, y en esa preocupación, la capacidad de interactuar con cualquier actor, independientemente de sus creencias religiosas, de sus creencias políticas, de su raza. Es decir, por eso es que yo de esa manera interpreto. Hay mucha gente dedicada a la política que menosprecia al pueblo hondureño. Pero el pueblo hondureño, yo siempre he insistido, es un pueblo deseoso de tener políticos como Matías Funes. Es decir, que nos recuerden que finalmente lo que hay que hacer es cuidar a este mundo, ¿verdad? Y vivir en él de la mejor manera posible. Sí, y hay que recordar que él básicamente era un académico comprometido, con compromiso político. Pero como tú dices, el pueblo hondureño y los sectores del pueblo hondureño donde él ejerció actividad política, militancia, compromiso, necesitan y necesitaban y necesitan líderes que encarnen esas cualidades que tú dices. Entonces, lo empujaron a él a que fuera líder. Es a diferencia de la política vernácula, donde un caudillo, él quiere y forma su propio movimiento para lanzarse él y llegar al poder, ¿verdad? En este caso, él fue bastante empujado, ¿verdad? Asumió el reto. Y aceptó asumir el reto, ¿verdad? Que no siempre ese es el camino que siguen los políticos. Sí, Honduras necesita de esos referentes. Y cuando una persona así, como en el caso de don Matías Funes, se va, ya desaparece físicamente, se nota ese pesar en el pueblo hondureño. Aquí alguien escribió, dice, que mueran las buenas personas, dice, que mueren las buenas personas. Y los políticos corruptos no les pasa nada, así como tal y tal y tal, y menciona a unos ahí. De moro y cristiano. Sí, 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 sí. Y dice, bueno, o sea, porque a eso no, y a gente como él sí. Sí, un maestro, un intelectual, otro dice, que descanse en paz el catedrático. Mi pésame por la partida hacia la eternidad de este gran hondureño, descanse en paz, resignación y consuelo a su familia. Que en paz descanse. Siempre me interesé por escuchar sus opiniones sobre los diferentes temas de nuestro país. Y a raíz de esto es que uno lo invitaba a los medios de comunicación. Uno sabía de que cuando uno lo entrevistaba, cuando uno lo tenía en un programa, la gente se interesaba en cada uno de sus comentarios, en cada uno de sus opiniones. Nosotros aquí lo tuvimos con el tema de la autonomía. Y es que era, creo que son de los pocos todólogos que hay en Honduras que de verdad sabían de lo que hablaban. Porque todólogos, hay muchos en Honduras, pero que no saben ni de lo que están hablando. Que tienen un barniz ahí. Exacto, algo superficial nada más. Había hablado sobre amplios temas, pero él todos los temas que tocaba lo hacía con un sentido de responsabilidad porque había profundizado en ellos. Yo le contaba a Chepito que la vez que estuvo con usted cuando hablamos del tema de la autonomía, yo tenía otra persona invitada al programa. Y unos 10 minutos antes me cancela el programa. Entonces digo yo, pero necesito a alguien más. En esos recuerdos, don Matías Funes lo llamo y ahí llego. Y estuvo acá puntual, hicimos el programa y nos salió un muy buen programa. Excelente, y él era un buen candidato porque él fue actor en luchas para mantener la autonomía. No para conquistar la autonomía porque él es más joven que eso, ¿verdad? Porque la autonomía se logra en la segunda mitad de los 50, ¿verdad? Creo que el 57. Y él nació el 52. El 52. Él tenía 5 años cuando se logra la autonomía. Pero fue muy importante en las luchas, lo recuerdo, para conquistar el 6%. El 6%. El 6% del presupuesto nacional y para mantener la autonomía universitaria vigente. Sí, quienes fueron alumnos de él lo recuerdan como esa capacidad que tenía él para llamar la atención. Recuerdo que en una ocasión él estaba dictando una conferencia y hablaba sobre nuestros próceres. Y decía, en Honduras no tenemos departamentos con el nombre de Dionisio Herrera. Sí tenemos Valle, sí tenemos Francisco Morazán, sí tenemos... Pero por ejemplo, dice, tenemos un departamento con el nombre de Colón, dice. Y recuerda a Colón como un hombre que cuando vino a estas tierras, los niños de nuestros aborígenes los agarraban y los colocaban hasta en lanzas. Entonces él decía, fue una persona sanguinaria y tenemos un nombre, un departamento con su nombre. Entonces era un intelectual que se empapaba tanto de los temas que uno recapacitaba y uno decía, es cierto. Porque no tenemos... Todos los departamentos de nuestro país deberían de tener los nombres de próceres de los que trabajaron y los que vivieron por tener una patria independiente. Bueno, Matías tuvo un par de patrimonios, pero hablando de otra faceta de él, por ejemplo, en su condición de padre, una cosa para mí extraordinaria de él es que todos sus hijos son, por ejemplo, profesionales muy brillantes, pero también que heredaron de él estas virtudes de la modestia, de la humildad. Y eso solo lo logra alguien que tiene esa capacidad de ser buen padre, de relacionarse con sus hijos. Y a mí me impresiona eso de él, una relación muy fraterna, muy humana, digamos, en apoyar, en comprender a todos sus hijos. Y creo que eso es importante. Y hablando de los próceres, sin demeritar a Morazán, él nunca se puso en ese plano, pero más bien su tesis era que los hondureños hemos sido injustos con Valle. Porque él decía, bueno, la figura de Morazán es la figura del militar y la figura de Valle es la figura del intelectual, que intenta comprender el porqué de las cosas. Y esa era su identificación con Valle, su profundo interés en conocer quién era este hombre y sobre todo dárnoslo a conocer, y creo que lo logra con su libre. Pero eso también lo define a él, en el sentido de que más importante que las armas es el arado, es decir, es construir. Aunque él planteaba que en Morazán se ha relevado esa faceta militar, porque él en realidad no era militar, era un ciudadano que se vio obligado a armarse, pero también era un hombre de pensamiento. Pero lo que él planteaba es que como la cultura oficial releva ese carácter, Entonces, injustamente se le da relevancia, realce, mientras que Valle, como no fue militar, no se le da realce, cuando ambos tienen un gran aporte para el país. Motivación es muy humana, ¿verdad?, por transformar Honduras. Bueno, y en este caso era Centroamérica, ambos, Morazán y Valle, era su preocupación la patria grande. Y Matías también hereda eso, ¿verdad? Él tenía muy buenas relaciones con los líderes de movimientos populares de toda Centroamérica. Yo recuerdo que fuimos a México a una primera conferencia que organizó el Partido del Trabajo, y era extraordinario porque se hacían ruedas alrededor de Matías, porque ahí también era muy popular con sus chistes y su manera de ser. Entonces, era muy apreciado por eso, a su capacidad para generar tertulias, diálogos alrededor de los temas más banales o de los temas más complicados de la filosofía y de la política. Realmente, en ese sentido, era un hombre muy versado. Tengo aquí que dice, fue un profundo investigador de la vida de Francisco Morazán, José Cecilio del Valle, que ya lo decíamos, y Ramón Rosa, a quien decía conocer como la palma de su mano. Sí, que es otro personaje histórico que no se le ha dado suficiente relevancia, ¿verdad? Que él es uno de los precursores de las ciencias sociales en Honduras. Él abrevó en las aguas de la filosofía y la sociología cuando estaba naciendo, que era la filosofía social y la sociología positivista. Y él fue responsable de que la reforma liberal se hiciera fuertemente inspirada por la filosofía y la sociología positivista. Y sin embargo, a pesar de que los planteamientos liberales exigían o planteaban o hacían alusión a reglas como dejar hacer, dejar pasar, dentro del liberalismo, él planteó que en Honduras no había condiciones para eso. Yo tengo un artículo sobre esto, donde él plantea que como no hay condiciones, el Estado tiene que jugar un papel rector mientras se fortalece, diría, en lenguaje más contemporáneo, las fuerzas sociales, las clases económicas, el empresariado, la sociedad civil, para que éstas tengan un rol más importante, pero que mientras eso se produzca, el Estado tiene que jugar un papel muy rector. Y de los que rescatan esta faceta de Ramón Rosa son, aparte de Guillermo Molina Chocano, es Matías Funes. Un hombre que a pesar de su ideal progresista, de su ideal de izquierda, reconocido por gente de derecha, por gente de centro, por su pluralidad, por su neutralismo, en todos los casos prácticamente. Entonces, es como difícil, siento yo, para estos sectores no reconocer la figura de Matías Funes. Ignorar o no reconocer. Y eso da un camino de que todos los sectores, sea cual sea su credo político, debe cuidar, tener esa autoridad moral para que su discurso y su planteamiento político puedan ser escuchados por gente de diferentes orientaciones. Su paso por la Comisión de Reforma ante la Policía, por ejemplo, estuvo enfocado a trabajar la parte de la currícula, de la educación de los policías. Es un tema muy recurrente, Matías, hacer este tema de la educación, de la formación de valores. Y yo creo que es uno de los errores que no sé hasta que se está reconociendo. El trabajo de esa comisión y con ello el trabajo de Matías. Y que dejó 12 recomendaciones. Así es, pero una muy enfocada hacia que la reforma que necesitamos de todo el sistema policial pasa por este tema de la formación en valores de los policías. No solo formación técnica, policial, sino que también los valores. Por ejemplo, vemos nosotros que un grupo de policías incauta una caleta donde hay 1.300.000 dólares, creo, y lo primero que se le ocurre instantáneamente a un grupo de ellos es quedarse con una cantidad, incluso con ingenuidad, creyendo que no le va a pasar nada. Pero si tuvieran formación en valores, reaccionarían de otra forma. De otra forma, sí. Déjenme hacer una pequeña pausa porque tenemos todavía mucho más que hablar de don Matías Funes Valladares, ex-catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un sinnúmero de campos más en los cuales se desempeñó. Ya regresamos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. Quiero expresarles esto. Dice, los hondureños están cansados de ver políticos con poca ética, mentirosos, corruptos, que una vez en el poder hacen lo contrario de lo que habían prometido. La gente quiere políticos más diáfanos, comprometidos con la colectividad y que actúen en consecuencia. Palabras de don Matías Funes. Creo que él resumía esta, o sea, lo decía como por experiencia propia, ¿no? El hecho de que siempre actuó al margen de la ley, siempre actuó dentro de la ley. Es interesante que él tenía ese sentido de lo que llamamos en sociología juridicidad social, de respetar las normas, aún oponerse a lo que había que oponerse en lo económico, en lo político, pero intentando seguir las normas jurídicas en lo que correspondía a cada caso y cuando eran normas que eran injustas, tratar de cambiar esas normas. Sí, tengo que, dentro de su trayectoria, fue miembro del claustro pleno universitario como representante estudiantil en 1971, miembro del Comité Ejecutivo de la FEU, miembro del Comité Patriótico Francisco Morazán, Coordinador Nacional de la Alianza Popular Unificada, miembro del equipo fundador del partido Revolución Patriótica en el 91, miembro del equipo fundador del partido Unificación Democrática, candidato presidencial por UD, diputado al Congreso Nacional de Honduras, diputado al Parlamento Centroamericano y en el Parlacén fue miembro de la Comisión de Educación, de Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología y miembro de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Son algunos de los campos en los que se desempeñó. ¿Ese partido era Revolución o Renovación Patriótica? Renovación Patriótica. Renovación Patriótica, sí, Renovación Patriótica. Y también fue nominado como para formar parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿no? Así es. Fue parte del... Sí, pero era complicado porque él sí iba a luchar porque hubiera transparencia, entonces... Sí, pero eso ya fue más recientemente. Ya había avisos de su enfermedad y a él estaba más pensando en tener una vida más tranquila. ¿Cómo fueron esos últimos días, Chepito? ¿Usted estuvo en contacto? ¿Usted conoció un poco de cómo fueron esos últimos días? Muy difíciles, muy difíciles para él y para la familia. Murió tranquilo. Eso es un motivo de... Consuelo. Sí, de consuelo para su viuda en el sentido de que lo asumió con estoicismo. Pero sí, una enfermedad como la que tenía Matías, es decir, el diagnóstico médico final fue en diciembre y... Y bueno, creo que no tenemos ni dos meses desde... Pero sí fue una... Cáncer de hígado, ¿verdad? Sí, sí, de páncreas, creo que a la vez. ¿Sí? Sí. Fue muy duro para... Sirvió para que todos sus hijos estuvieran ahí con él. Creo que esa parte le ayudó mucho. Yo quiero insistir, ese rasgo característico de Matías, su humanidad, empezando con su propia familia, ¿verdad? Y tú decías algo al principio, el tema de que nosotros vinculamos la humildad con los pobres. Sí. Pero es que él tenía otra perspectiva. Él tenía una imagen... Yo a veces polemizaba con él, le decía, idílica de los pobres. Pero para él, los pobres son los que mejor encarnan este tema de la... Digamos, de la honestidad, de la... De la solidaridad entre unos y otros. Y a él eso le impresionaba, ¿verdad? De los pobres. Incluso de la generosidad. Sí, de la generosidad. En general, da más... Sí, el pobre. Los pobres dan más proporcionalmente que los que tienen más. Y ahí su filosofía se acercaba mucho al cristianismo, a pesar de que no era un cristiano practicante, ¿verdad? Es decir, en ese sentido Matías era un hombre muy universal, ¿verdad? Es decir, él sabía interpretar esta parte de muchas religiones, no solo es exclusivo del cristianismo, pero es esto, ¿verdad? De que las personas son solidarias, son generosas, son respetuosas, y eso se da en estos ambientes donde la gente carece de muchas cosas, ¿verdad? A veces nosotros somos más egoístas. Y Matías era enemigo de estas debilidades humanas. Sí, yo tuve un padre libre pensador, mazón, pero una madre cristiana, católica, ¿verdad? Y heredé, tuve una formación cristiana, y yo lo veo a él como una persona que sin ser cristiano, católico, practicante de ninguna iglesia cristiana, sin embargo, él, si vemos las cualidades que él tenía, era más cristiano que el promedio de los cristianos. De los que se han denominado cristianos. En el sentido de, por ejemplo, observar los mandamientos, no mentir, no robar, no matar, etcétera, etcétera, ¿verdad? El practicar las virtudes, creo que son siete virtudes que plantean de la humildad. ¿Verdad? Entonces, él lo tenía. Por favor, diga. Él lo tenía, aunque no se denominara, aunque no se considerara un cristiano practicante de ninguna denominación. Sin embargo, su vida, su práctica y su pensamiento lo identificaban con esa ética humanista cristiana también. Pero no en el sentido oficial que se le ha dado de una corriente política que se hace llamar humanista cristiana, sino que, como en nuestra cultura, predominante, se tienen oficialmente esos valores, él sí creía y practicó en vida esos valores. ¿Sabes qué me gusta de este trabajo de diputado? Que las vacaciones son en junio. Generalmente los mundiales son en junio. Ah, y los cuerdos son todo. Era amante del fútbol, ¿no? Decía, no, no me llame por teléfono, porque ahorita voy a ver el mundial. Claro, ahorita no estoy para nadie. Bueno, ¿era seguidor del Vida o del Motagua? ¿Cómo eras? Su universalidad llegaba a eso. Él, él, y le dije, ¿por qué le gusta el Vida? Volvemos, es un equipo humilde, luchador. Él tenía un concepto sobre esas personas que... Sí, como ser solidario, como contrapeso. Sí, como contrapeso, sí. Y obviamente por eso, porque el Motagua claramente ganó un campeonato. Sí, entonces él era muy vinculado a eso. Pero, por ejemplo, era... Siempre le gustaba repetir este libro de Valdano sobre el fútbol también, ¿verdad? Es que a él le encantaba. El fútbol vinculado, digamos, a los temas sociológicos. Y decía, también ahí se puede conocer mucho de la idiosincrasia de los pueblos a través. Sí, que es otra cosa interesante. Él estudió una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales cuando había un fuerte peso. Era menos abogadil la carrera. Y todo el que tenía interés en las ciencias sociales estudiaba ciencias jurídicas y sociales. Que en la práctica era para convertirse en abogado para muchos, pero para otros era como una licenciatura en ciencias sociales. Eso era lo que le interesaba. Y esa fue la dimensión que le tomó. Porque que yo sepa, él nunca ejerció como abogado, ¿verdad? No, 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 ni un caso. ¡Y se metió! Entonces, él, y luego él estudió una maestría en economía con énfasis en planificación del desarrollo. El poscae de la universidad, posgrado centroamericano de economía con orientación a la planificación del desarrollo. Y después hizo un, creo que en Guatemala, pero no estoy seguro, un posgrado en integración centroamericana. Porque él era un centroamericanista también, convencido, ¿verdad? Y, sin embargo, en su práctica, él fue un cientista social, sobre todo en el campo de la filosofía, la historia, y nos dejó obras concretas. Investigó más que gente que tiene el cartón de... Que se dedica, supuestamente, solo al tema de investigación. Y él dejó productos concretos que sirven al desarrollo de las ciencias sociales de Honduras. Y, aunque él no tenía cartón de sociólogo, igual que un Filander Díaz Chávez, o Víctor Meso, o Fernando García, para mí son de los precursores de la sociología en Honduras. Aparte de las anécdotas que ya nos han contado, otras que ustedes recuerden ahí con él, que se les vengan a la mente. Bueno, hay muchas. Yo recuerdo una... En los primeros inicios de UD, teníamos reuniones típicas de la izquierda, ¿verdad? Eran prácticamente reuniones de células de cuatro o cinco personas. Hasta que, finalmente, un buen amigo de San Ignacio nos invitó a una reunión, a Yoculateca, buena aldea de ahí. Y llegó el día programado a la reunión, y el amigo que estaba encargado de organizar la reunión era enfermo alcohólico. Y cuando llegamos a San Ignacio y empezamos a preguntar por él, nadie nos daba razón. Hasta que, finalmente, vimos un borrachito. Ahí, el hombre perdido. Y yo estaba histérico porque no iba a haber reunión, ¿verdad? Y el hombre, abrazándonos, pero finalmente apareció. No, dice, él se enfermó. Pero antes de enfermarse, organizó. Y hubo la reunión. Pero iba prejuiciado por eso, y en el camino apareció un equipo de fútbol que nos pidió uniformes, pelotas. Había un conjunto de cuerdas, y empezaron a cantar canciones de la revolución y todo, entre canción y canción. Pero mire que necesitamos unas cuerdas para la guitarra. Entonces, como leer el candidato presidencial, entonces, hablen con Chepito, y hablen con Chepito. Y yo iba anotando, pero finalmente me harté de tantas peticiones tradicionales. Sí. Y él se echó su discurso. En el estilo vernáculo. Fue la primera reunión de masas, de UD. Habían como 30 personas en esa reunión. Pero ahí rompimos el huevito. Ahí estás con el tono sarcástico de Matías. Sí, sí, sí. Yo pensé que me iba a decir, llenamos un campo de fútbol. Sí, por lo menos. Por lo menos. Llegó en helicóptero. Está poniendo matiistas. Y bueno, y habló él, va, y me dice, y como el sol vivió a Molotov, y hable usted, me dice, pero yo estaba histérico. Y entonces, empecé a regañar a la gente. Ustedes nos piden uniformes de fútbol que nos piden acá. Y los que nosotros les traemos son esperanzas. Entonces, ya Matías estaba molesto. Yo, dice, les digo, estoy dispuesto a dar mi sangre por este país. Y se levanta Matías y dice, no le hagan caso, que es diabético. Y dice, estoy dispuesto a dar mi inteligencia. Padece de migraña. Y dice, y toda la gente se terminó riendo. Y tuvo la audacia de que cuando vino Eduardo Galeano, le contó muchos chistes. Y le contó ese. Y Eduardo Galeano anda en una libretica donde lo... Ese chiste me parece muy bien. Y escribió una izquierda ingenua. Que debatía, era único. Está en alguno de los libros. No sé si ya está en un libro, pero salió publicado en la página de él. Que precisamente... Y cuenta esa historia de un político hondureño. Mire, ya también va a anotarlo. Y usted, cuando él fungió como catedrático de nuestra universidad, don Alan. Algo que recuerde ahí con don Matías. No, fíjese, porque no coincidimos en el tiempo. Cuando él fue profesor de la universidad, yo no estaba en la universidad. Pero él recientemente, en el 2012... Es que cuando yo entré de nuevo a la universidad, justo en ese año él renunció. Y solo nos encontramos y conversamos poco. Pero ya justo él renunció en el 2012. 12. Y ese año fue el que yo ingresé. Sí, pero compartían ideales, ¿no? En muchos aspectos. En otros nos enfrentamos. Por ejemplo, yo la primera vez que lo vi a él fue en mi casa, en una reunión con mi madre. Que lo estaba asesorando para su tesis, ¿verdad? Para su tesis, sí. En los aspectos formales de la tesis, sobre todo. Y la segunda vez, cuando yo regreso de Chile, que después del golpe de Estado de los militares, de Pinochet, contra el presidente constitucionalmente electo, el doctor Salvador Allende Gózens, se organiza en el auditorio de la universidad un evento para analizar lo que ha sucedido, ¿verdad? Y uno de los panelistas, si no recuerdo mal, era Matías Funes. Así es, así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar, pues, vamos a sacar conclusiones de la vida de don Matías Funes. Y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió. ¡Suscríbete al canal! 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 Matías Funes. Grandes amigos lo han recordado, grandes amigos han dado sus puntos de vista hoy que ya no está con nosotros don Matías Funes. Fue catedrático, como ya lo hemos dicho, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no solamente en la carrera de filosofía, sino también en el área de economía. Él pues dio clases en el posgrado centroamericano de economía y planificación del desarrollo y obviamente impartió clases a estudiantes de periodismo, a estudiantes de derecho y otras áreas del estudio en nuestra universidad. Hemos visto un despliegue increíble en los medios de comunicación de este acontecimiento. Y eso demuestra, así como la gran cantidad de personas que desfilaron durante se llevó a cabo la vela. Eso dice mucho, ¿no?, del tipo de persona que era él. Sí, ahí estaba por lo menos un expresidente. Habían políticos de todas las corrientes políticos y ideológicas. Estaban sus amigos de siempre. Habían hombres y mujeres. Sí, sí, también. Sí, sí, sus amigos de no siempre, de reciente data. Hubo gente con la que se enfrentó él políticamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuvo ahí por lo menos, recuerdo, unos cuantos. Y eso forma parte del respeto que le demostraron siempre, ¿no? Hay gente con la que polemizó y que también de la corriente de la UD que fue responsable de que él se retirara de ese proyecto y sin embargo le estaban rindiendo un tributo. Habían hombres y mujeres. Había un predominio de gente más de su generación, pero también había gente joven. Es decir, hubo, había alguna gente que no nació en Honduras. Habían algunos intelectuales. Estaba René Poc, por ejemplo, ¿verdad? Que es francés. Sí. Usted comentaba, Extracámara, cuando llegó al Congreso Nacional y esa amistad con Dori Gutiérrez. Aparte de la pelea por lo de los sacos, no solamente de, como él siempre, o su característica guayabera, obviamente en el Congreso no fue la excepción. Pero me decía también que con Dori Gutiérrez parecía que la UD en el Congreso Nacional tenía dos diputados. Porque, o sea, nunca fue de robar protagonismo o de querer ser siempre el protagonista, sino que siempre él buscaba la forma de que el resto de la gente también tuviese su espacio. Sí, porque si él hubiera sido un acaparador, digamos, Dori no hubiera... No, exacto. No hubiera descoyado. No hubiera descoyado, ¿verdad? Sí, no hubiera descoyado. Y por lo tanto no fuera lo que es. Porque de alguna manera, Dori siendo suplente de Matías, ¿verdad? Realmente nunca se sintió como tal, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, no, 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 no. Eran como una yunta, como se dice popularmente. Verdad, él le dio ese espacio y gracias a eso se catapultó y con sus capacidades personales, su trayectoria, Dori, sobre todo en el movimiento campesino, ¿verdad? Y como educadora popular de las escuelas radiofónicas creo que fue. Y eso es uno de los chistes, ¿verdad? Y ¿sabe qué significa pinudeme? Dice, pinu SD. No, le digo, pinu solo Dori. Sí, ya lo había oído, se me había olvidado. Pinu solo Dori. No, es que no dejaba, como decíamos antes, Títer y sin cabeza y tenía un ingenio, ¿verdad? Sí, sí. No solo el chiste, sino que la ocurrencia que se le llama en lenguaje hondureño, ¿verdad? De poder sacar las aristas humorísticas de una situación política, ¿verdad? ¿Creen que así le hubiese gustado el que lo recordáramos con alegría de quién fue? Definitivamente, definitivamente. Y no te digo que yo lo visito hace como unos 15 días alrededor, tal vez un poco más, haciéndole un apoyo al padre Fausto, que vino su asistente a entregarle... Fausto Mía. Fausto Mía, sí, a entregarle unas medicinas, ¿verdad? Conseguiste las zonas de Guanaba, ¿no, verdad? Ah, sí, sí, yo le planteé eso, porque eso lo está proponiendo bastante contra el cáncer el padre de Fausto Mía. Y entonces, cuando lo visité yo, él prácticamente no se movió a estar acostado de lado, con la cabeza apoyada en la almohada, en la cama, y me confesó que sentía una enorme debilidad. Vi los periódicos en sus bolsas, así como se los llevaban, puestos al lado de la cama, había como unos seis periódicos así, ¿verdad? Y para él, que le gustaba tanto leer el periódico, que no hubiera abierto la bolsa, porque no creo que la haya sacado de la bolsa, lo haya leído y después lo hubiera... No, estaban obviamente sin leer, no tenía fuerza para eso. Y sin embargo, tuvo fuerza para estar conversando, hablando, contando anécdotas pasadas, como se dice, chistes, repasamos ahí. Y fue un momento, no de un moribundo, sino que de un hombre más vivo que quizá el promedio de nosotros, ¿verdad? Y con una energía vital tremenda, ¿verdad? Y el sentido de amor que jamás le abandonó, ¿verdad? Murió lúcido, es decir, nunca perdió eso. Sí, murió eso, y yo creo que él debería de... Él seguramente querría que lo recordáramos así. Por eso, en el velorio de anoche, me decía mi esposa, ¿verdad? Que es el velorio donde más risa has escuchado, ¿verdad? Porque teníamos una mezcla de emoción, de dolor, de sentimiento por la partida del amigo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, recordar las anécdotas de él, no se puede uno. De la misma manera que ahora nos hemos reído, no podemos recordar a Matías sin reírnos, ¿verdad? Entonces, yo creo que una biografía que debería describirse, debería de relevar eso, y quizá hacer un esfuerzo, tal vez a través de las redes sociales, de recabar anécdotas relacionadas con él, chistes que él contaba, chistes que él inventó, o chistes que él contaba. Hicieron un programa en Radio América con Julián Suazo, que yo lo recuerdo. Él me dijo ahí, yo no sabía. Yo no sabía, porque yo le plantee que hiciéramos un programa de satira política, ¿verdad? Y que con Julián, y él me dijo que ya habían estado con todo Julián. Que eso es otro. Usted estuvo días antes, solo días antes. Sí, sí, sí. Bueno, por la relación muy estrecha, bueno, inclusive por problemas familiares míos, no fue estos últimos días, pero sí estuvimos muy unidos, ¿verdad? Y él ya había asumido su enfermedad y todo. Pero siempre, de hecho, le había propuesto que para hoy nos reuniéramos, y se rió, por cierto, ya no hablaba, pero se rió. Le dijo, mire, voy a convocar a Hermilo, a Héctor y a Clovis para que reunamos a la Junta Directiva de UDED y a ver a quién expulsamos, le digo. Para buscar a quién expulsar. Lamentablemente era el verbo más conjugado, ¿verdad? El verbo expulsar. Así es. Bien, hagamos conclusiones del programa, hagamos conclusiones de quién era Matías Funes. Hemos hablado constantemente de quién era él, pero sí me gustaría que hiciéramos un par de conclusiones ahí en relación a él, ya para cerrar el programa. Chepito. No, el país ha perdido mucho, pero yo lo miro en sentido positivo, es decir, el reclamo de la sociedad hondureña es de políticos de la catadura moral e intelectual de Matías Funes Valladares. Es un mensaje, usted lo repitió, el país necesita de políticos comprometidos con Honduras y para que le deremos a las futuras generaciones un país donde se pueda vivir. Por ahora eso no es posible, hay mucha inseguridad, mucha incertidumbre, mucha miopía política de quienes ejercen este oficio tan humano de la política. Y yo creo que los políticos hondureños deberían releer este mensaje, este legado que nos deja el amigo Matías Funes Valladares. ¿Cómo lo va a recordar? Haciendo chistes de él y de todos nosotros. Quiero recordar ese de Copán. Estaba dando su discurso y se acercó un bolito a decir, licenciado, regáleme un lempira. Y él estaba dando su discurso, mire, regáleme un lempira para la goma. Y de repente Matías para su discurso y le dice, no tengo lempira. Ese es el Matías que yo creo que debemos de recordar. Sí. Riendose de todo y de todos. Siento un gran dolor en usted, Chepito. Sin duda. Yo les agradezco mucho por habernos acompañado. A ti, Juan, por la oportunidad. Hablamos de don Matías Funes. Muchísimas gracias en verdad. Gracias, don Alan. Chepito, siempre es un placer tenerlos por estar a su casa. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado. Este solo fue un pequeño homenaje, una pequeña forma de reconocer esa vida, esa trayectoria, ese aporte de Matías Funes Valladares a Honduras en general. A los que fueron sus alumnos, a todos aquellos a los cuales él llegó de una u otra forma. Gracias a él por haber hecho tanto por este país. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos estén con nosotros en la próxima. Con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!